Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a País al Día. El único programa de la televisión de la República Dominicana que tiene como objetivo principal que usted llegue a tener su casa, su apartamento. Esa es la razón de este programa. Gracias de corazón a las personas que nos siguen de todas partes del mundo. Para nosotros verdaderamente es un inmenso placer cuando ustedes nos dicen que nos siguen desde Estados Unidos, desde Europa, Alaska, Chile, Argentina, bueno, donde quiera que haya un dominicano aquí en la República Dominicana y fuera de la República Dominicana que ve este programa, para nosotros es una gran satisfacción y es un agradecimiento eterno. Este programa se debe a ustedes y esa es la razón por la cual nosotros nos preocupamos porque lleguen a tener su casa. Por eso es que siempre decimos con cualquier cosa se viste y todo en la vida pasa, pero la cosa más triste es llegar a viejo y sin casa. Recuerden suscribirse en mi canal de YouTube, lo buscan como César Fragoso, le dando de dice suscribirse y ahí ustedes quedarán suscritos en mi canal y eso les va a permitir ver este programa, los anteriores, los que vienen, todas las propiedades que tenemos en venta y lógicamente les va a asesorar, les va a llevar en los videos que usted necesita conocer para todo lo que tiene que ver con la compra o la venta de su casa. Aprovecho el inicio del programa porque varios de ustedes me han solicitado que les ayude a vender sus casas y me preguntan que si yo hago eso. Claro, mi gente, si yo vendo las propiedades de las compañías constructoras, también con mucho gusto vendo las que ustedes tienen en venta, valga la redundancia. Yo vivo de esto, mi gente, y para mí es un placer no solamente ayudarlos a comprar su casa, sino también ayudarlos a vender cualquier propiedad que usted tenga. Si usted, por ejemplo, compró un apartamento, como estos días, una joven me dice, señor Fragoso, yo estoy vendiendo un apartamento que lo vamos a ver ahorita, ahí en Acua del Prado 7. Ustedes verán qué belleza, qué oportunidad. Usted me ayudaría a venderlo. Digo, pero claro que sí. Y eso se lo digo a todos ustedes. Yo quiero aprovechar el programa de hoy para que analicemos ustedes en sus casas, y yo desde aquí, lo que ha estado pasando, digamos de abril para acá, con el tema de los bienes raíces. Porque ustedes saben que a partir del mes de abril, cuando se inició la situación de la pandemia del COVID-19, pues en el mundo hubo una parálisis. Esa parálisis afectó de manera espectacular todo lo que tenía que ver con los aspectos económicos del mundo. Y lógicamente, en el caso de la República Dominicana, donde la industria de la construcción es una de las más fuertes, pues se vio afectada, sobre todo en el mes de abril, que fue el más fuerte del tema de la pandemia, se vio afectada de una manera espectacular y hubo una desaceleración. Yo diría que prácticamente se detuvo todo lo que tenía que ver con las operaciones del mundo de los bienes raíces. Porque primero, se paralizó totalmente la construcción. Nadie podía poner un blog, porque si lo encontraban las autoridades montando un blog, se lo tumbaban. Segundo, nadie que se atrevía a pensar si quieren salir a la calle con la intención de ver propiedades para comprar. Y tercero, todo el mundo estaba ante la incertidumbre de si iba a estar vivo, o si iba a estar muerto para estas fechas, o si iba a tener trabajo, o si no iba a tener trabajo. Pero comenzaron a darse una serie de factores que paralizaron el mundo y fue afectado de manera directa todo lo que tuvo que ver con la cuestión de los bienes raíces. En la medida en que fue pasando el tiempo y nos fuimos adaptando a la covidianidad, a vivir con el tema del virus, las autoridades dominicanas comenzaron a buscar fórmulas de reactivar la economía. Y una de esas fórmulas de reactivar la economía fue dar facilidades en cuanto al uso de recursos frescos en base a desencaje, legal del Banco Central, para colocar dinero en las asociaciones de ahorros y préstamos y en los bancos, de manera que las personas pudieran conseguir préstamos a tasas más blandas de las acostumbradas para que pudieran mover la economía. Y eso trajo como consecuencia un incentivo a las personas a que tengan préstamos para comprar sus viviendas. Ahí comenzó un incremento del movimiento de los bienes raíces y de nuevo comenzó a surgir la intención de las personas de comprar sus casas. Yo recuerdo que escribí un artículo para los periódicos que decía no te dejes vencer por el covid-19. Cuídate, respétalo, pero sigue adelante. Muchos de los que me están viendo, muchos de ustedes se sintieron vencidos por el covid-19. Otros reaccionaron y desde el primer momento dijeron no, no voy a dejar vencer por ti. Y otros, en la medida que las circunstancias se lo permitieron, fueron adaptando sus vidas al tema del covid-19. Hoy en día, si bien es cierto que muchos han pasado o hemos pasado todos los seres humanos por una situación muy fuerte, muy difícil, por una economía mundial que ha tenido una desaceleración por una situación económica mundial que ha afectado a todos los seres humanos, no menos cierto es que a pesar de todo eso, muchos de ustedes y muy en particular en lo que tiene que ver con la adquisición de sus casas, de sus viviendas, pues comenzaron a reaccionar y fundamentados en los ahorros que tenían o que tienen todavía muchos y en las posibilidades de los beneficios que fueron dando los diferentes gobiernos y también en el inicio de la reapertura de la economía mundial a través de fórmulas que se han buscado, que vamos a seguir hablando sobre eso en estos minutos, pues la economía se ha ido más o menos volviendo a regularizar dentro de la situación de la pandemia y muchos de ustedes han dado el paso más importante de sus vidas en el aspecto de la compra de sus viviendas. Sin lugar a duda, sin lugar a ninguna duda, el paso más importante que un ser humano da desde el punto de vista de la vivienda es cuando se decide a dar el dinero de la separación del apartamento o de la casa que va a comprar. Muchos de ustedes arropados por la incertidumbre del COVID-19 paralizaron, lo paralizaron por total, por completo esa decisión. Otros me hicieron caso y siguieron adelante. Los que me hicieron caso en mayo y compraron sus propiedades en los procesos de construcción de los apartamentos en plano, al día de hoy se están ganando ya una gran cantidad de dinero por la plusvalía que han tenido las propiedades que compraron. Porque a pesar de lo que está pasando en el mundo, yo se lo he dicho en más de una ocasión, en la República Dominicana ha habido un incremento en los costos de los materiales de construcción y eso ha dado como resultado un incremento en el valor de las propiedades que compraron los que compraron o que tenían los que ya tenían. Entonces eso ha dado como resultado una plusvalía en el valor de las casas y los apartamentos y muchas personas se han beneficiado de ese aumento. ¿Cuál es la situación suya? Analícelo de acuerdo con lo que usted haya hecho en los últimos meses a partir del inicio del tema del COVID-19. Cualquiera que haya sido su situación, vamos a seguir analizando durante el transcurso del programa de hoy lo que ha pasado y cómo debemos manejar el tema de la compra o venta de propiedades en el transcurso de la enfermedad que está afectando al mundo. Quiero aprovechar la primera parte del programa de hoy para mostrarles una casa. Muchos de ustedes me hablan de que quieren comprar una mejora, mejora, que si hay un solarcito por ahí con una mejora. Lo que quiero aclarar es primero que no hay solarcito ni mejorita. Hay oportunidades de un solar con una mejora o de una casa que ya está semi abandonada o lo que fuere, que usted puede comprar y restaurar y ponerla espectacularmente a su gusto. Pues yo tengo una oportunidad para los que tengan una capacidad económica un poquito más elevada que puedan adquirir una casa que fue tasada en cerca de 20 millones de pesos y que se está vendiendo de mega oportunidad en 13 millones y algo. Oigan bien, está tasada o fue tasada en casi 20 millones de pesos y ahora se está vendiendo en 13 millones y pico. Ese valor inclusive es negociable. Yo quiero que ustedes vean el video que le voy a mostrar a continuación de una casa que si usted le invierte dos millones de pesos o millón y medio, la puede convertir en una mansión nada más y nada menos que en Cuesta Hermosa primero. No vea, no la vea desde el punto de vista de la belleza de la casa como está, sino de la oportunidad que para usted puede significar comprarla ahora a un precio mega especial, invertirle un millón y medio de pesos y convertirle en una casa de 20 millones de pesos. Después que veamos ese video, hacemos una breve pausa y continuamos con País al Día. Adelante. Hola mi gente, me encuentro en Cuesta Hermosa primero en Arroyo Hondo y les tengo la mega oportunidad de sus vidas para aquellos que andan buscando una casa en la capital, al lado de todo, de mega oportunidad. Les digo desde el principio, esa casa que vamos a ver, que lleva siete años vacía, fue tasada originalmente en 19 millones y algo, casi en 20 millones y al final yo le voy a decir el precio para que ustedes vean la oportunidad de la que estamos hablando. Comienza ahí, en eso donde está la mata, hacia allá, la pared de la casa y esto que tiene al frente es la zona verde del residencial, aquí en Cuesta Hermosa primero. Vamos a ver la belleza de esta propiedad para que usted la ponga a su gusto. Mire la entrada, ¿verdad? Un portón eléctrico que usted tiene ahí ya, que lo único que hay que hacer es ponerle un solcito para que funcione, porque la casa lleva siete años que no se utiliza, ¿está claro eso? Vengan a ver por aquí. Entrando por aquí, el portón eléctrico, como le dije, tenemos aquí la parte de la marquesina. Allá adentro, techado, le caben dos vehículos y aquí usted puede poner por lo menos seis vehículos más. Es decir, usted tiene espacio aquí para ocho vehículos. Si usted quiere dejarla tal y como está, usted la deja tal y como está. Si usted quiere modificar todo lo que quiera aquí, usted lo puede modificar. Vamos a subir por estas escaleras que son las partes peatonales para que vean parte de lo que es el área de jardín que usted tiene al frente. Subimos por estas escaleras y desde aquí les mostramos esa parte que está ahí. Usted puede ponerla. Sube un poquito más, mi amor, ven. Ahí usted puede hacer un jardín a su gusto. Y aquí en esta parte, si usted quiere remodelarla a la derecha, por ahí, por aquellas otras escaleras, se entra a la parte del patio. Vamos a ver la parte interior de la vivienda. Entrando por aquí, llegamos a este primer espacio. Toda esta área, toda esta área que está aquí, imagínense, llena de lindos pueblos, que usted la recorre a su gusto, con dos salas. Aquí tenemos un medio baño para las visitas. Le recordamos que esto está para que usted le haga algunos cambios, ¿verdad que sí? Y aquí tenemos debajo un área para maletas, para poner cosas que usted quiera ahí debajo de las escaleras. Y seguimos a esta parte. Esto es caoba. Seguimos a esta parte de lo que es el área que usted puede utilizar como comedor. No va incluida el golpe, pero la lámpara se la puede pudejar. Entonces usted puede utilizar esto como comedor. Eso está incluido, eso es puro de caoba. Este mueble que está aquí, es de caoba. Tiene revestimiento de madera en el techo. Las vigas que son de lujo, son de caoba. El otro material no es de caoba. Y por aquí, llegamos a la parte del patio. Vengan a ver esta parte del patio. Si usted quiere, ahí, construir una piscina pequeña, ¿verdad? Usted tiene el espacio para poner una piscina, un gazebo, un jacuzzi, lo que usted quiera. En esa parte del patio, usted sale de su sala al patio. Vamos a ver ahora la parte de lo que serían las cocinas. Esta casa tuvo, se eliminó en sus dos cocinas. Una cocina fría. Aquí había una cocina modular, pero se desmanteló, porque la casa no se está usando. Aquí, usted puede poner la nevera, si quiere, o lo usa como despensa, lo que usted quiera. Y pasamos por esta parte, a lo que es la cocina caliente, que es esto aquí. Usted tiene el área para la cocina caliente. Aquí está también, el área de lavado. Y por aquí tenemos, el cuarto de servicio. Un cuarto de servicio grande, completo, con su baño. Antes de mostrarles las habitaciones, yo quiero enseñarles esta parte del patio. Bueno, miren, les enseñé la escalera, que sube desde el área de la marquesina. Y por aquí, pasamos al área del patio. Para que ustedes tengan una idea también de esta parte del patio. Fíjense que la casa está totalmente enrejada, ¿eh? Y esos son hierros de calidad. Entonces, toda esta parte del patio, usted la tiene disponible para hacer lo que quiera. Para hacer lo que quiera aquí en el patio. Mire, adicional al área que le mostré allí. Ven por aquí, por favor. Usted tiene este patio, para que usted lo modifique a su gusto, ¿verdad? Si quiere hacer la piscina aquí, o si quiere hacerla allí donde usted guste. O si no quiere hacer piscina, pues la llena de mango y árboles frutales. Vamos a enseñarles ahora la parte de las habitaciones. La casa tiene tres habitaciones. Y espacio para lo que usted quiera. Es una casa de un nivel. Por lo tanto, si usted quiere construir, modificarla, hacer lo que le guste, pues lo puede hacer. Entonces, entramos desde el patio a la parte de las habitaciones. Por aquí, un detalle importante. Está separado todo. O sea, usted tiene privacidad total en estas habitaciones. Venimos por este pasillo. Y aquí tenemos dos habitaciones secundarias. Esta es una habitación secundaria. Con sus clósetes de caoba, ¿verdad? Una habitación grande, amplia. Y venimos al baño de las habitaciones secundarias. Es este baño que está aquí. Ese baño es el de las habitaciones secundarias. Recuerde que la casa tiene siete años que no se usa. Usted puede remodelarla a su gusto. Este es el clóset de las ropas blancas, ¿verdad? Las alas, etcétera. Esta es otra habitación secundaria. También una habitación grande. Con sus clósetes, todo en caoba. Habitación grande, con sus clósetes de caoba. Y vamos a ver la habitación principal. O sea, no del espacio que viene a ser techo. Una casa fresca, muy fresca. Usted definitivamente puede ponerla a su gusto. Entonces, pasamos a la habitación principal, que es esta. Uno y la sope en otro. Con sus ventanales, en marea y cristal. Y aquí le caben un hombre a los centros como usted lo quiera. Enorre. Y pasamos ahora al baño de la habitación principal, que tiene su walking closet con todos los clósetes en caoba. Entonces, aquí esto usted lo va a poner a su gusto. Usted va a cambiar ese baño, si no le gusta así, usted lo va a modificar. Pero tiene el lugar para hacerlo. Doble lavamanos, que usted también va a poner a su gusto. Y en el área de la sala, volviendo aquí al área de la sala, yo les voy a decir el precio de mega oportunidad en el que se está vendiendo esta casa. Esta belleza, esta espectacular vivienda, que usted la puede remodelar a su gusto, en Cuesta Hermosa Primero, en Arroyo Hondo, en una zona con seguridad 24 horas. Aquí usted puede dejar la casa abierta sin problema, porque hay seguridad todo el tiempo. Se está vendiendo de oportunidad en solamente 13.5 millones. Oye bien, fue tasada en más de 19 millones hace unos años. Lleva más de 7 años vacía y se está vendiendo de oportunidad en 13.5 millones. Si usted quiere tener su casa de sus sueños, me llama ahora al 809-974-2565. Corra, llámame ahora, 809-974-2565. Vengo a su apartamento en el residencial Acqua del Prado 7 en Santo Domingo Norte. Un proyecto con club recreativo que incluye piscina, zona para barbecue, gimnasio, salón de billar, tres gaseos para actividades sociales, con seguridad 24 horas, intercom, puerta eléctrica, control de acceso, ubicado en el exclusivo sector Colinas del Arroyo 2 por la Acoma, Luta, cerca de la Embajada Americana, de clínicas, supermercados, Price Mart, el Mall Colina Centro. Un apartamento de tercer piso con 97.36 metros de construcción, incluyendo un parqueo, con tres habitaciones, dos baños, habitación principal con baño y vestidor, sala y comedor separados, cocina con desayunador, área de lavado, cuarto de servicio completo, balcón, madera preciosa en puertas, armarios y muebles de cocina, tope de cocina y desayunador en granito, ventanas francesas, preinstalación de aire acondicionado, precio especial 3 millones 100 mil pesos. Llama ahora al 809-974-2565. Con una maravillosa vista al mar Caribe y al río Jaina, vendo apartamentos de 140 y 150 metros en el Residencial Mirador del Oeste, cerca de centros comerciales, grandes tiendas, cines, restaurantes, escuelas, colegios, líneas de transporte. Es un lugar cerrado con calles asfaltadas, agua, luz y seguridad 24 horas, 7 días a la semana, con tres habitaciones, dos baños, sala, comedor, cocina, área de lavado, balcón integrado, con ventanales de cristal para disfrutar de una hermosa vista al mar Caribe y al río Jaina, un parqueo techado, terminación de primera con madera preciosa. Es un lugar silencioso, fresco y seguro, con pobladores respetuosos y amigables, ideal para familias con o sin hijos, personas retiradas que buscan tranquilidad, que trabajan o estudian y usan el metro o carros públicos. Precios desde 4 millones 450 mil pesos. Llame ahora al 809-974-2565. Estamos de vuelta con País al Día. Miren, el tema del COVID nos ha limitado en muchísimas cosas. Y yo quiero hablar un poquito ahora con los dominicanos que viven fuera de la República Dominicana, que quieren comprar en la República Dominicana y que por razones atendibles no pueden venir a su país en este momento, pero que sí quieren invertir. Usted puede hacerlo todo desde allá. Lo hemos hablado ya varias veces. Inclusive los que vivimos aquí en la República Dominicana, estamos cambiando la forma de comprar. Porque ahora la gente ve los videos, por ejemplo, en el caso de los videos que yo les presento, muchas personas que viven aquí en la República Dominicana, prácticamente con ver esos videos, compran. Y lógicamente los que quieren van y ven las propiedades. Pero ustedes que viven fuera de la República Dominicana, a través de los videos que yo les presento, pueden ver las propiedades y como les he dicho una y otra vez, pueden ponerme en contacto con alguien de su confianza que vive aquí en la República Dominicana, para que esa persona vaya conmigo, vea la propiedad que ustedes quieren comprar y usted puede tomar la decisión desde allá. Lo que no podemos hacer, mi gente, bajo ningún concepto, es permitir que el COVID-19 nos ate de pies y manos y nos amarre y nos prohíba continuar con nuestras vidas. Entonces, las oportunidades desde el punto de vista de los bienes raíces están ahí, se presentan todos los días. A mí me llegan muchas oportunidades, como una que les voy a presentar ahora. Con este video que ustedes van a ver de un magnífico apartamento que está en Gascue, muchos de ustedes quieren comprarse un apartamento en el Distrito Nacional, ¿verdad que sí? Y lo quieren para cuando vienen a vivir, cuando quieren venir a pasarse unos días en la República Dominicana, o lo quieren para alquilarlo. Bueno, pues si usted se decide a comprar un apartamento en Gascue, póngale mucha atención a este video que les voy a presentar a continuación, que hice de un apartamento que está en el octavo piso de una torre, en el lugar más apetecido de Gascue, con una vista maravillosa del centro de la ciudad. Y se ve el mar y todo eso, cerca de la Máximo Gómez, cerca de la Independencia, de la Bolívar. Ahí, en ese corazón. Que si usted lo quiere utilizar para Airbnb, mire, usted le va a sacar un dineral. Usted lo amuebla y lo alquila a través del sistema de alquiler de Airbnb. Y cuando usted venga a la República Dominicana, lo puede utilizar para quedarse en su apartamento. Va a tener una inversión que le va a sacar mucho provecho. Y el precio especial es de $150,000 dólares. Vemos el video del apartamento de Gascue. Bueno, hacemos una breve pausa y continuamos con País al Día. Hola mi gente, miren, saliendo de este ascensor, en el octavo piso de Escobía 252 en Gascue, yo quiero mostrarles este magnífico apartamento, aquí en Gascue. Vamos a entrar a este apartamento en un apartamento de dos habitaciones, con dos baños y medio, con cuarto útil. Esta es una habitación pequeña que tenemos aquí porque se le hizo una remodelación. Pero vengan a ver la vista. Miren para acá. Miren la vista que usted tiene aquí. Miren qué belleza. Miren el mar allá como se ve. Miren ahí las torres del malecón, ¿verdad? Y esta belleza está disponible para ustedes aquí en el residencial Escobía 252 en Gascue. Su closet y su baño. Ahí está el baño de esta habitación que usted lo puede utilizar como una oficina. O si lo quiere utilizar también como una habitación, lo puede hacer. Y vamos a ver entonces la otra habitación, una habitación enorme. Miren para acá. Esta es una habitación enorme que usted tiene aquí, también con su baño. También con su baño privado. Aquí le cabe lo que usted quiera. Le cabe el huevo de acosentro más grande que usted pueda tener. Y también desde aquí usted tiene una hermosa vista. Miren la vista. Eso no se lo van a quitar nunca. Esa hermosa vista que usted tiene ahí de la ciudad. Imagínenselo de noche. Y vamos a ver ahora la parte de sala, comedor y la cocina y el cuarto último y la terraza. ¿Ok? Miren lo amplio que es esto por aquí. Y ahora piensen. Aquí hay un medio baño de visita. Ahí tenemos un medio baño de visita. Y este es un clóset que hay aquí en esta parte de la sala. Un clóset amplio que usted puede utilizar ahí para poner lo que usted quiera. Y miren la sala comedor. Enorme. Sala comedor. Enorme. Esto es amplio, grande. También tiene vista allá al mar. Queda por ahí la vista que usted tiene del mar. Y el resto de la ciudad lo vamos a ver ahora cuando salgamos. Pero antes déjenme mostrarles la cocina. Esto está diseñado con la idea de espacios abiertos. Espacios abiertos. Miren. Una cocina grande. Como parte de la compra del apartamento va incluido el extractor, la estufa y el horno. Todo eso va incluido como parte del valor del apartamento. Que está dicho sea de paso en $150,000 dólares. Miren el área que usted tiene para la nevera. Ahí usted tiene el espacio para la nevera. La nevera no va incluida, pero usted tiene ahí un ejemplo de cómo le puede quedar una nevera grande. Y por aquí pasamos al área de servicio. Este es el área de lavado. Y aquí está el cuarto de servicio. Un cuarto servicio completo con su baño. Ahí está el baño. Estamos hablando de dos habitaciones con cuarto de servicio. Y ahora vamos a terminar aquí. Miren la terraza. Miren qué señora terraza. Toda esta área que usted está viendo aquí. Todo este espacio. Todo ese espacio es terraza. Y miren la vista de la ciudad. Miren qué belleza usted tiene aquí de lo que es el Distrito Nacional. Por aquí a mi izquierda. Pueden ver allí el Banco Central. Y las oficinas gubernamentales. Ahí mismo está cerca la 27 de febrero. Estamos en Gascue. La avenida Máximo Gómez le queda cerca. La Bolívar le queda cerca. Todo, todo está cerca aquí. En este magnífico apartamento. En Escorial 252 en Gascue. Precio de oportunidad 150 mil dólares. Usted puede mudarse mañana mismo si quiere. 809-974-2565. Es mi teléfono. Tiene dos parqueos disponibles para usted. En este residencial también hay un área social especial. Un área social muy bonita. Donde hay muchas facilidades para las personas que vivan aquí para disfrutar de gimnasio. Y de un lugar con aire acondicionado. Un salón de eventos para la realización de actividades. Enseñándoles la vista de la ciudad. Me despido para que si usted quiere comprar este magnífico apartamento por solamente 150 mil dólares. Con dos habitaciones. Dos y medio baños. Cuarto de servicio. Con dos parqueos. Me llame ahora al 809-974-2565. Le espero. Estamos en el área social. De aquí. De Tower Escorial 252. Donde está disponible el apartamento del octavo piso. Y es ese apartamento que está ahí arriba. No es que está ahí pero con el frente para allá. Miren que belleza. Toda esta área es parte del área social. Miren la vista. Imagínese usted aquí por las noches. Celebrando un cumpleaños. Reunido con sus amigos. O simplemente tomando el fresco aquí en toda esta área social. Vamos a mostrar. Aquí hay gimnasio. Y hay un salón multiuso con aire acondicionado. Entrando por aquí. Este es un salón multiuso que usted tiene ahí. Salón multiuso con aire acondicionado. Mira bien, se ve hacia allá. Ok. Este es el salón multiuso que tiene aire acondicionado. Y vamos a ver por aquí el área del gimnasio. Todo esto es parte del escondicionado 252. Este es el baño. A ver, que viene aquí arriba, ¿verdad? A tomarse un descansito. A ver la vista. O vienen al gimnasio. Y este es el gimnasio. El gimnasio que tiene también una vista espectacular. Donde usted puede venir a disfrutar de este magnífico apartamento aquí en Tower. Escorial Tower 252 en Gas. Ok. Vendo hermosa mansión de oportunidad en Alameda Este de Santo Domingo Oeste. Un residencial cerrado con garita de guardián, seguridad, agua y luz, 24 horas. Excelente lugar para personas que buscan tranquilidad, seguridad y la ventaja de vivir en una casa con grandes espacios. Cerca de plazas comerciales, cines, colegios, universidades. Con transporte todo el tiempo. De 540 metros de construcción y 915 metros de solar. Jardín, amplio patio en el que puede construir una piscina. Con 4 grandes habitaciones. Cada una con su baño privado y walk-in closet. Bañeras jacuzzi. Habitación principal con baño sauna y un gran jacuzzi. Medio baño de visitas. Cuarto de servicio completo. Dos cocinas. Comedor. Varias salas y terrazas. Recibidor. Portón eléctrico. Marquesina para 5 vehículos. Área para oficina. Sala de estar. Cisterna. Precio especial 18.5 millones. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamentos en la segunda etapa del residencial Palmarejo en Santo Domingo Oeste. Con el bono del gobierno. Ubicado a unos 200 metros de la autopista Duarte. A solo minutos de centros comerciales como Hipermercado Solé, La Sirena, Carrefour. De centros educativos, cines, iglesias. Tiene grandes facilidades de transporte público y próximo al metro de Santo Domingo. Con agua, luz y seguridad 24 horas. Acceso controlado. Áreas sociales. Amplias áreas verdes. Cancha de basquetbol. Gimnasio exterior. Área de juego para niños y gazebo para eventos. Cuatro diferentes modelos de apartamentos. Con sala jamedor. Cocina. Área de lavado. Balcón. De dos habitaciones con uno y dos baños. Y de tres habitaciones con dos baños. Precios desde un millón quinientos mil pesos. También hay locales comerciales disponibles con precios desde un millón quinientos veinte mil pesos. Separa tu apartamento con solo diez mil pesos. O tu local comercial con treinta mil pesos. Y pague el resto del veinte por ciento de inicial hasta en diecisiete cuotas mensuales. Llama ahora al ocho cero nueve nueve siete cuatro veinticinco seis cinco. Viva como usted sueña y disfrute del bono del gobierno en apartamentos en una torre de lujos. De dos habitaciones y de tres desde noventa hasta ciento diecinueve metros. Con ascensor, planta eléctrica, gimnasio, jacuzzi. Precios desde dos millones novecientos mil para los de dos habitaciones. Y desde tres millones cuatrocientos mil para los de tres habitaciones. Con dos y medio baños, sala, comedor, cocina, balcón. Era de lavado, cuarto útil, uno y dos parqueos. Separa el suyo con solo veinticinco mil pesos. Con setenta y cinco mil pesos firme contrato. El inicial es el veinticinco por ciento del valor del apartamento. Y el setenta y cinco por ciento a entrega. Que será en el segundo trimestre de dos mil veintiuno. Llámeme al ocho cero nueve nueve siete cuatro veinticinco seis cinco. Para que sea propietario en este magnífico proyecto. Seguimos con País al Día. La diáspora dominicana. Ustedes, los que reciben, los que reciben, los que viven fuera de la República Dominicana. Son uno de los factores más importantes en la economía de la República Dominicana. Sus remesas, los que los dineros que ustedes envían desde allá. Le cambian las vidas a sus familiares. Ayudan el país en cuanto a lo que es el recibimiento de divisas. Que si bien es cierto que se han visto afectadas por el tema del COVID diecinueve. No menos cierto es que durante los años anteriores al COVID han sido uno de los factores más importantes de lo que es el sostenimiento de nuestra economía. Y que poco a poco comienza de nuevo a mejorar porque ya ustedes muchos han vuelto a trabajar y otros, aunque todavía tienen la incertidumbre por los repuntes del COVID diecinueve en alguno de los lugares donde viven. No menos cierto es que hay esperanza de un cambio. Y yo quiero aprovechar para hablar con ustedes en particular porque me he dado, me he encontrado con casos de algunos que han tenido un proceso de compra de un apartamento y que por la situación del COVID diecinueve que se han visto sin el trabajo o con la imposibilidad de trabajar o que no están seguros de si van a volver a sus trabajos. Han pensado en dejar el proceso de la compra en algunos casos que ya han pagado bastante dinero y que prácticamente tienen amarrado la negociación. La diáspora dominicana sueña, ustedes me corrigen si no es así, ustedes sueñan con volver a vivir en su país o con tener algo. Siempre me llaman y me dicen, tengo tantos años fuera de la República Dominicana y yo quiero ya tener mi apartamento. La reflexión de estos minutos es para los que por alguna razón están en el proceso de la compra de sus apartamentos y están pasando por una situación difícil con relación al tema del COVID diecinueve. Busquen la manera mi gente, busquen la forma de la manera que sea de no descontinuar el proceso de las compras de sus viviendas. Por muchas razones, yo sé que ustedes tienen la incertidumbre de que no saben con certeza si van a continuar en sus trabajos, si no saben, tienen muchos problemas. Pero no se dejen vencer de la desesperanza y busquen la forma de continuar con la compra de sus viviendas, porque si se echan para atrás van a tener que aplicar lo que dice el contrato. Y generalmente los contratos establecen una penalidad si usted para la compra de su propiedad y lamentablemente las constructoras son empresas que quieren tener beneficios. Si bien es cierto que ellos también han sido afectados por el tema del COVID porque están vendiendo quizás menos, no menos cierto es que cuando usted hace seis meses, seis meses, siete meses, se paró una vivienda y contrató un precio y eso ha aumentado de precio. Entonces usted va a tener una ganancia y ellos también, lógicamente, pero si usted deja de comprar, ellos le van a cobrar a usted una penalidad porque durante esos meses ese apartamento estuvo a su nombre y ellos no pudieron vendérselo a otra persona y es lógico que les cobren un dinero por usted dejar la compra. Mi recomendación para terminar con este consejo es que traten como sea de mantener la compra. Si ya firmaron, pues seguir con el proceso y si las circunstancias no le permiten continuarlo, que lo pongan en venta. En lugar de devolverlo, usted se mantiene hasta que puedan de la forma que sea. Y cuando ya usted firmó con el banco y usted ha llegado al acuerdo con el banco y le han entregado el apartamento, usted lo pone en venta y usted se va a ganar la plusvalía en el valor de esa propiedad. Bien, entonces quiero aprovechar esta parte del programa para mostrarles un magnífico apartamento de la joven que le dije en principio que ella está vendiendo en el residencial Acua del Prado 7 en la Jacoma. Es una mega oportunidad, es una mega oportunidad, ella lo está vendiendo en 3 millones 100 mil pesos, un apartamento grande de 97 metros, incluyendo un parqueo que tiene un magnífico proyecto. Bueno, el video les va a mostrar lo que yo les estoy hablando. Mírenlo con mucho entusiasmo, después hacemos una breve pausa y venimos con más en País al Día. Hola mi gente, me encuentro en el residencial Acua del Prado 7 en Santo Domingo Norte por el área de la Jacoma Luta, al lado de Paul Colina Centro, podríamos decir. Entonces vengan a ver la belleza del proyecto. Miren hacia allá. Aquí este proyecto tiene seguridad 24 horas, tiene piscina, tiene gimnasio, tiene área de juego para niños, tiene villar, tiene un área social excelente. Y estamos en el balcón de este apartamento que yo estoy vendiendo aquí de 3 habitaciones que les voy a mostrar ahora. Vamos a entrar al área de la sala, para que ustedes tengan una idea de la belleza de este apartamento aquí en el área de la Jacoma. Esta es la parte de la sala, esta es la puerta de entrada y por aquí pasamos al área del comedor. Nos den el detalle de que sala y comedor están separados. Aquí está la cocina con su desayunador. Vamos a mostrarles la parte de la cocina. Tiene una cocina amplia y también, adicional de esta cocina amplia, tiene su cuarto de servicio. Este es el cuarto de servicio con su baño completo. Ok, vamos a ver el área de las habitaciones ahora. Para que ustedes tengan una idea de la oportunidad que ustedes tienen de adquirir este apartamento, en este magnífico proyecto aquí, tiene intercom, bien, ya está en el intercom. O sea, cualquier persona que nos venga a saludar, tiene que llamarlo para que ustedes nos lo podáis ir sin a pasar. Vamos a ver el área de las habitaciones. Son tres habitaciones con dos baños. Esto es una habitación secundaria, una habitación secundaria, con sus clósetes. Tienen las puertas de los clósetes como son, muy bonitas. Pasamos a otra habitación secundaria, que es esta que está aquí. También, también, con sus clósetes como son, que es chévere la modalidad de los clósetes, ¿ven? Muy bonito esto, de verdad que sí. Vamos a ver el baño de las habitaciones secundarias, que es este. Este es el baño de las habitaciones secundarias. Y esta es la habitación principal. Una habitación principal grande, como pueden observar, con su baño privado. Baño con un walk-in closet. Ahí está el baño de la habitación principal. Y este es el walk-in closet. Tiene 97 metros, incluyendo el área del parqueo. Tiene un parqueo. Entonces, si usted quiere comprar este magnífico apartamento, usted me llama ahora al 809-974-2565. 809-974-2565, si usted quiere ser el propietario. Esto está listo para que se mude el precio. 3 millones de pesos por este magnífico apartamento. Aquí en Santo Domingo Norte, en el residencial Acua del Prado 7. Como le dije, mi gente, estamos en el área social de aquí del residencial Acua del Prado 7. Miren, esta es la parte de la piscina. Lógicamente, la piscina está vacía ahora por el tema del COVID. No se está utilizando, pero ya usted sabe, cuando se está nítido ahí, es un éxito. Aquí tienen estos salones. Miren qué belleza. Allá, salones para reuniones. Y todo eso que ustedes están viendo aquí. También hay otra área por acá. Todo esto es parte del área social que, como les dije, tiene piscina, tiene billar, tiene esta parte social. 809-974-2565, si usted quiere comprar un solo apartamento que hay disponible en este proyecto y está de oportunidad en 3 millones de pesos. Llámeme. Vendo hermosa mansión en el exclusivo residencial Alameda Oeste, con seguridad 24 horas, de 468 metros de construcción y 797 metros de solar. Precio, 650 mil dólares, con todo el mobiliario incluido, finamente amueblada, todo nuevo, de cuatro habitaciones, la principal con walk-in closet y balcón, cuatro baños y medio, verja de privacidad y cámaras de seguridad, parqueo para cuatro vehículos, recibidor, sala, comedor, baño de visita, terraza, cocina fría, cocina caliente, área de lavado, cuarto de servicio completo con su baño, patio con jardines, piscina, jacuzzi con calentador de agua, área de juegos infantiles, cisterna de agua con bomba, aire desacondicionado de alta eficiencia y bajo consumo en todas las áreas, planta eléctrica de 25 kilos de gasoil, sistema de irrigación automática en mojado de jardín, dos terrazas en el segundo nivel, terminación de madera en roble laqueado en blanco en la cocina, pisos en cerámica española, ventanas correderas de cristales, techos en chibro y luces en LED, calentador de agua de línea de gas, escalera moderna tipo industrial en hierro, madera y cristal templado flotante. Llame ahora al 8099742565. Vendo hermosa casa en Santo Domingo Oeste, en el residencial Paraíso del Caribe, un proyecto cerrado y tranquilo, con garita de guardián, seguridad, agua y luz, 24 horas, con jardín, amplio patio, 392 metros de solar y 292 metros de construcción, toda la madera 100% en caoba, pisos en mármol italiano, en el primer nivel con terraza, sala, comedor, cocina, área de lavado, cuarto de servicio completo, balcón, baño de visitas, segundo nivel con sala de estar, cuatro habitaciones, dos baños, habitación principal con walking closet, baño privado y balcón con puertas corredizas de cristal, marquesina doble, cisterna, tinaco, hierros en todas las entradas y persianas, precio especial de oportunidad en 7 millones 900 mil pesos, llame ahora al 8099742565. Vendo apartamentos en el residencial Aqua Blue, ubicado en el kilómetro 14 de la autopista Las Américas, a solo unos metros de la autopista, a 7 minutos del aeropuerto, cerca de las playas y áreas turísticas del Caribe, a unos 8 minutos de las principales plazas comerciales, supermercados y restaurantes de Santo Domingo Este, a 10 minutos de la parada del metro de Megacentro. Es un proyecto cerrado de 24 unidades con terminación de primera, áreas verdes, zonas de juegos para niños, con todos los servicios básicos 24-7. Son 20 apartamentos de 95 metros netos de vivienda, de 3 habitaciones, 3 baños, sala, comedor, cocina con desayunador, balcón, área de lavado, cuarto de servicio, un parqueo y opción a un segundo, 4 unidades de Junior Penthouse con 200 metros de construcción, terraza contigo a la habitación, sala de estar, terraza para barbecue, con vista al mar, 2 parqueos, reservación 200 dólares, firma contrato con 2 mil dólares, inicial 20% que puedes pagar en 6 o 18 meses según el edificio en que compres. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo hermosa casa de dos niveles en la urbanización Atlantis del Distrito Nacional, a una esquina de la Avenida Independencia, cerca de supermercados, grandes tiendas, del malecón. Tiene un solar de 304.51 metros y 235 metros de construcción, con 4 habitaciones. En el primer piso, enorme habitación principal, con baño privado, amplia sala, comedor, medio baño de visitas, área de servicio con su baño, patio con terraza techada, marquesina para varios vehículos. En el segundo nivel, sala de estar familiar, 3 habitaciones, un baño, dos terrazas grandes, precio de oportunidad 9.9 millones de pesos. Llame ahora al 809-974-2565. Estamos de vuelta. Miren, en la parte final del programa de hoy, quiero aprovechar para decirles, sobre todo a los que tienen la capacidad de hacerlo, que tengan la posibilidad o de tenerlo como segunda vivienda o de tenerlo como inversión o simplemente hacerlo para vivir en ese lugar, que vayan pensando desde ya en el área de Punta Cana, de Bávaro. Si ustedes entran al internet y ven cuál es el lugar que más búsqueda tiene en el internet de la República Dominicana, ese lugar es Punta Cana. Hay una gran cantidad de extranjeros que están invirtiendo sus dineros en el área de Bávaro, Punta Cana. Y ustedes saben por qué lo están haciendo, porque esa es una de las zonas de mayor crecimiento económico de la República Dominicana y del área completa turística del Caribe. Entonces, si esos extranjeros son lo suficientemente inteligentes como para venir a comprar sus apartamentos o sea, invertir sus dineros en el área de Punta Cana y de Bávaro, ¿por qué usted, que es dominicano, por qué usted, que es dominicana, no lo hace tan bien? Y les quiero dejar esta intención porque estoy en el proceso de llegar a unos acuerdos con unos amigos que están vendiendo tierras y que están vendiendo la posibilidad de construirle una villa aceptable en el precio o apartamentos a ustedes para que inviertan sus dineros en el área de Bávaro, de Punta Cana, pensando en todo el beneficio económico que le pueden sacar a eso a través de Airbnb, a través de alquiler o de su disfrute como persona. Cuando ustedes quieran venir a pasarse unos días maravillosos en la tierra del merengue, donde el sol más brilla en el Caribe, en la tierra de los más hermosos paisajes tropicales en la República Dominicana. Gracias de corazón, mi gente, por estar con nosotros en País al Día. Si Dios lo permite, la próxima semana nos vemos en una entrega más de País al Día. ¡Suscríbete al canal!